En diferentes poblaciones del departamento del Cesar amanecieron con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En varias comunidades del Caribe y el noroccidente de Colombia se han reportado grafitis con las siglas de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Las siglas de este grupo armado se han visto pintadas en infraestructura pública como paredes, postes y en establecimientos. En particular en el departamento del Cesar se han reportado estas situaciones en zonas rurales, en especial en el municipio de Valledupar. También se han reportado avistamientos en otras poblaciones del país donde hay presencia de los frentes Edgar Madrid Benjumea, Frente Erlín Pinto Duarte, Frente Manuel José Gaitán, entre otros. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.